Ya llevo dos años aquí en el Gabacho Me vine de ilegal Estoy tratando de juntar un cambio Para poderme mi Fender comprar También un bajo y una bataca Y un amplificador Yo lo que quiero es formar una banda Una banda de rock and roll Mi idea es formar una banda de rock and roll Mi meta es llegar a grabar mi primer producción Mi sueño es que toda la banda cante esta canción Mi vida es estar en mi barrio Y en mi México Mi sueño es que toda la banda cante esta canción Ha pasado el tiempo Ya junté una feria Me largo para allá Ha valido la pena Sincarme un rato Para mi sueño poder realizar Mañana regreso Mañana regreso La banda me espera Para poder ensayar Para poder ensayar Me voy a mi barrio Que toda la banda Que toda la banda cante esta canción Mi vida es estar en mi barrio 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 Gracias por ver el video.